Hola a todos chavales soy el Xviont y estoy aquí con un nuevo episodio de Lego el señor de los anillos este es el episodio de rc si no me equivoco mal y estamos aquí en el sagrario vamos para allá vamos a entrar ya ahí estamos Uy, qué bonito todo, miro. Venga, hasta luego. No son suficientes para derrotar a Mordor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, Elrond? Los que habitan en la montaña. No tienen respuesta a nadie. Ellos van a responder al rey de Gondor. Andurin, una flamea del océano, construida de los espacios de Narcim. Si se muestran la fuerza de su espada, puede summonar a él un ejército más peligroso que cualquier que cambie esto. No nos entrega a él. Si se muestran el rey, transforma la fuerza de su espada. ¿Qué tipo de armadura se convierte en este lugar? Uno que se muestra. Llega más tiempo, los hombres de la montaña se agarran una fecha a la última rey, Gondor, para venir a la ayuda de su ayuda, para luchar. Pero cuando llegó el momento, cuando la necesidad de Gondor era difícil, se fueron muertes, vaniciendo a la oscuridad de la montaña. y los muertos lo guardan. Venga! Ahora con esta espada puedo romper chaval. Puedo romper esas cosas con esta espada. ¡Vamos! ¿Dónde estáis muertos? ¡Estáis todos muertos! ¡O sea, otra vez! ¡Cuántos esqueletillos! ¿Qué pasa chavales? Aquí pasa algo. Bueno, esto es para Sam. Te tranquilices ya. ¿Y esto? ¿Qué pasa con esto? Vale. Venga, vamos a construirnos el tesoro aquí. ¡Eh, eh, eh! Vamos a ver, vamos a ver. Te me tranquilo. Tú, que me ha quitado dos corazones, tío. ¿Pero de qué vas? No podemos firmar y hacer mucho rato quietos. ¿Están muertos? ¿Están muertos? ¡Sumoné! ¡Ské lo que! No sé para qué tengo que romper esto, pero... No sé. Bueno, yo lo rompo todo y a tomar por saco. Vale, aquí hay que hacer algo. Ah, no. Ahora, montarlo todo. Para subir. Ya decía yo, ya decía yo. Mira, hay que escalear más guapas que parecen de Star Wars, tío. Tío, Darth Vader. Quita. O sea, por lo que veo en esos... En esos... Que no, déjame. A ver. Tú aquí. Bueno, el fa subido ahí como quien no quiere la cosa. Y el otro se queda ahí abajo, en plan... Bueno, pues nada, yo... Yo si eso, luego ya... Ya voy, eh. ¿En serio? ¿Y el pobrecico Aragón? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con tu rollo, su primo? Este tío no puede subir. ¡Pobrecico mío! Bueno, pues yo sigo por aquí. Ahora imagino que... Abriré aquí algo, efectivamente. Y ya puedo pasar con este buen hombre. Venga, vayamos, pues. El camino está cerrado. La verdad es que... No sé muy bien para qué sigo... Cogiendo... Aquí te trae en medio Aragón, por Dios. ¿Qué para qué sigo cogiendo monedas? Si no me las gasto nunca, porque... No, pero sí quiero hacerlo, tío. Compraré, compraré... Compraré. A ver. Ven aquí. Vale. Vale. Momento. Venga, le glas. Opa, ole Esto no, esto es para Sam Todo es para Sam Todo, todo, absolutamente todo Yo creo, Legolas Que le puedes dar aquí O aquí Ah, no, pues Se las lleva siempre el pobre Aragorn Llevamos este tesoro, venga Chaval, que tengo esta espada Y os mato a todos Malditos capullos Estas monedas son mías Todas mías Gimble Hala, tomamos un culo Esto para qué ¿Por qué no puedo moverlo? Yo creo que es por aquí Esto es para Sam Eh, yo quiero coger esas Vale A ver, yo creo que Espérate, no Bueno, bueno, tú sabes O sea, me pincho con la puta corona Tú Pero qué huevos, tío Qué cojones O sea, tócate Las narices Tío ¿Por qué no puedo subir? Coño Vamos a ver Si es que no sé por qué no puedo subir A ver por este lado Pues nada Pues esto no puedo romperlo Esto tiene que servir para algo, tío O sea, esto ¿Esto por qué está aquí? Que lo que no sé es por qué Por aquí no puedo subir Nada No, entiendo ¿Por qué? A ver, espérate Allí hay una Coño, tiene que haber una entrada de estas de Porque allí arriba Está eso O sea, que tiene que haber otra Para entrar por ahí, ¿no? Muchas gracias por no ponerme la cámara, capullo ¿Qué te pasa? No sé qué tengo que hacer Como de costumbre A ver, yo creo Eso, eso Ya sabía yo, sí Y ahora te lo lanzo de aquí a aquí Vale Entonces ahora cambio Y hago Alejo Y paso por ahí abajo Al otro lado Vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Entiendo A ver, ¿aquí qué hay? Esto que hay Esto creo que es Vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Tienes tu origen. El camino está cerrado. Ahora debes morir. Aragón, tú eres el que tiene... No, espera. Yo no puedo hacerles nada, ¿no? Claro, tengo que matarlo con Aragón solo. Quita ya... Tú, Gimli, vamos. No, no. No, no. Ajá, está bien, sí, está bien. Toma, eso por estar ahí todo solito. Ah, porque así le puedo dar o qué, no entiendo. Yo me dedico a pegarle así y a tomar por saco. No sé de qué te ríes si te estoy pegando una paliza. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué haces? ¡Loco, loco, loco! ¿What the fuck? ¿Esto qué se supone que es, tío? ¡Subid! Toma por culo. Venga, sube. ¡Eh, eh, eh! Que a mis amigos no los pegues, eh. Te meto así de leche, chaval. Le digo a las que te caes, tranquilo. Anda, ven aquí. Si es que te estoy arreglando una buena, ¿sabes? No sé por qué no... No, no, otra vez calaveras. No, calaveras, no, calaveras, no, calaveras, no. Los de Haze en patia. Se han cargado a Legolas. Todos quietos ya. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que montar todos porque tengo que ir de un lado a otro para darle. Me acabo de cargar a Gimli, pero no pasa nada. La liga está ganada. Toma, chaval. ¡Eh, eh, eh! Tú, ¿pero qué haces? ¿Que eres tonto o qué? Cárgatelo, cárgatelo. Eso, vas a venir aquí, ¿verdad? Es que no eres más tonto vos porque no entrenas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vámonos. Imagino que será la típica escena de correr. Ah, no. ¡Hijos de puta! Esto es la versión extendida de la peli. Lucharemos. Lucharemos. Veréis, veréis. Champions. Pues bueno, aquí termina este episodio. Espero que os haya gustado. Así que nada. Lo de siempre. 2.000 likes si subo otro episodio. Y si queréis que suba otro episodio hoy. Y nada. Pues like favorito de este tema. Muchísimas gracias a todos. Y un saludo, chavales.